En Antena 3, Ahora Caigo celebra sus mil programas. Hoy, pues para saber los detalles, va a estar con nosotros, ahí lo veis, su presentador, Arturo Valls. ¡Buenas tardes, Arturo! ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. Bueno, Arturo, en fin, felicidades por los mil programas, que eso no se consigue todos los días. Muchas gracias. Yo no sé si tú pensabas al empezar por el 2011 que llegarías con este concurso a los mil. Pues la verdad es que no, eso ya sabes que nunca se sabe, pero yo no daba un duro y ahora ya tengo a Jordi Hurtado, lo tengo acojonado. Voy ahí, ahí, ahí. ¿Es verdad que te llama y te acosa para que lo dejes? Tiene miedo, tiene miedo de que supere su récord. Y yo ya, vamos, yo ya lo filmaba, ¿eh? Bueno, y estando tan bien como él, claro. Sabemos que hoy, para celebrar este Ahora Caigo mil, estrenáis decorado. No sé si nos puedes soplar algo de lo que hayáis preparado. Sí, bueno, tenemos un decorado nuevo, vamos a cambiar el decorado, va a quedar muy bonito. Ahora mismo voy a poner a pintarlo este. Yo ahora estoy en el plató de allí. Sí. Ahora estoy en el plató de Ahora Caigo. En cuanto acabe esto, me pongo a pintarlo de blanco para esta tarde. O sea, lo has guardado intacto para la conexión con nosotros. Exacto, el viejo. O sea, ahora estamos en el antes y esta tarde en el después. Sí, ya verás, qué luminoso, blanco, haciendo, bueno, también por ti, ya sabes que yo te quiero, que te suelo dedicar cosas. Sí, sí, sí. Pues lo hemos hecho por ti, decorado, blanco, para ti, Fran. Es muy bueno porque Arturo ha dicho, yo ahora estoy allí, yo lo dejo ahí, yo ahora estoy allí. Cosas tuyas, Arturo. A ver, mil programas de Ahora Caigo muy bien no te deben dejar, o sea, se lo vamos a permitir a Arturo. Yo también tengo un regalo para ti, que lo sepas. Ay, qué maravilla. Hombre, o sea, gracias a Zapeando, hoy me he propuesto que sepas lo que se siente al caer por la trampilla. Vale, así que, por favor, ¿estás preparado? ¿Podrías poner los pies en posición? En la huella, los pies en la huella, ¿qué dices? Exacto, ¿vale? Prepárate, tres, dos, uno, ¡ahora caigo!